Lo sé, todos quieren saber quién es mi amorcito Muy pronto, solo en cines De mi ex aprendí tres cosas buenas Ser infiel Fingir amor Y decir te amo sin sentir Me caerán mensajes, vamos a ver Es mi ex Me dice, te extraño Le voy a responder Eres tú, Satanás Sé, debería de perder peso Pero yo odio perder Me encantan los rumores sobre mí Me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho Ya me bañé Pero este olor a fiel No se me quita Nunca Ya se descubrió el sexo del coronavirus Es mujer No te deja salir No te deja ir con tus amigos No te deja bailar Y te aísla de todo Ya no me llamen para tomar Yo ya cambié Pero dónde van a estar por si acaso Si piensas que voy a morir por ti Estás en lo cierto Pero será de la risa Dicen que lo bueno Tarda en llegar Por eso Llego tarde A todos lados ¿Te la pasas criticándome? Si supieras que estoy como la tabla del uno Me da igual Anden quitando su foto de Whatsapp Porque luego pienso que me eliminaron Y luego yo si los borro Mi amor me voy de rumba Te llevo en el corazón Porque en el carro no cabes Hoy me pongo a dieta Mañana me meto al gimnasio Y pasado mañana dejo de decir tantas mentiras Siempre me dejas en visto Mentira A veces ni lo abro Los padres no tienen hijos favoritos Solo cuidan mucho al más pendejo Mi dinero es como la paciencia No tengo La palabra nuera La inventaron las suegras Cuando dijeron Esa no era la mujer que quería para mi hijo ¡Qué rápido se va el año! Ni tiempo me dio de dejar la cerveza ¿Cómo estás? Me encuentro muy bien ¿Sabes que mentir es malo? Y fingir que te importo también Amo a todos los que me odian Porque son los mejores fans Dedican todo su tiempo A pensar en mi vida Habrá comido mi ex Si aún no ha comido Díganle que coma Que coma mierda Se cayó Whatsapp Se cayó Facebook Se cayó Instagram Pero yo no caí en tus mentiras Yo me tiré Yo me tiré Yo me tiré Y yo me tiré Y yo me tiré Yo me tiré Yo me tiré Yo me tiré Gracias.